La eficiencia en el uso de los recursos, el ahorro con la modernización de los sistemas de regadío y la mejora del rendimiento de las infraestructuras de abastecimiento urbano son necesarias ante el alarmante escenario futuro pronosticado por los especialistas fundamentalmente en el área mediterránea. La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, ha inaugurado el undécimo Congreso Internacional de la Asociación Española de Desalación y Reutilización. En su intervención, la consellera ha destacado el potencial por desarrollar del binomio agua-energía, uno de los ejes de la lucha contra el cambio climático. Tenemos claro que la desalación y la reutilización, junto con la mitigación y la adaptación al cambio climático, forman parte del mismo abanico de soluciones sobre las que un gobierno responsable debe de trabajar, como así estamos haciendo nosotros. En este contexto, los recursos no convencionales, la reutilización de aguas residuales depuradas y el uso de agua desalada del mar son herramientas claves para cuadrar las cuentas hídricas y alcanzar la sostenibilidad y suplir los menguantes recursos naturales.